¿Qué es el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar? Que diferenciaba al financiero, el Seguro Popular, de 32 entidades con diferentes modelos, exitosos algunos de enormes carencias y mucha corrupción como lo fue en los últimos años el Seguro Popular, se pone un fin por instrucciones del presidente López Obrador y por el mandato legal que ahora nos da el IMSS-Bienestar. Hoy ya tenemos un OPD, tenemos un OPD con unas bases legales extraordinarias y ese es el gran reto por venir, ese es el reto que asumió el IMSS a la hora de cumplir sus primeros 80 años, poder crear al otro IMSS, al IMSS para los que no tienen IMSS, al IMSS-Bienestar, estableciendo con claridad la separación entre lo que atiende la seguridad social, la derechohabiencia y quienes serán atendidos en el IMSS-Bienestar a partir de la transferencia de las unidades y de los recursos por parte de los gobiernos de los estados que así lo decidan. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.